La cuarta edición de la Global Gift Gala México, proyecto filantrópico internacional, contará con la presencia de la actriz Eva Longoria y el cantante Ricky Martin como anfitriones el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México. La Global Gift Gala Edición México apoyará a las fundaciones de Eva Longoria, que provee a las mujeres con educación y oportunidades para emprender, y de Ricky Martin, organizaciones que denuncia la trata de personas mediante iniciativas en comunidades e investigación, y se ancla en la defensa de los derechos de los niños y los jóvenes. Para Noticias del Punto MX, Octavio Arnelas.